3, 2, 1, cierva 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 4, 2, 1, cierva 4, 2, 1, cierva 4, 2, 1, cierva 4, 2, 1, cierva 5, 2, 1, cierva 5, 2, 1, cierva 4, 2, 1, cierva 5, 2, 1, cierva 5, 2, 1, cierva 5, 2, 1, cierva ¡Adiós hermano! Como plaza que le acaso. Jurado, en 3, 2, 1... ¡Eco! ¡Más saludo también para Lope! ¡Venga, hasta allá!